Una parada de tráfico condujo en horas de la madrugada a la incautación de 13 convertidores catalíticos robados en Port St. Lucie. Poco antes de la una de la mañana, dos oficiales vieron un Mercedes-Benz ML450 que conducía con las luces apagadas por la parte trasera de un negocio. Los agentes detuvieron el vehículo e identificaron al conductor como Gerardo Reigada, de 53 años, y al pasajero como Pedro Wong, de 56. Ambos residentes en Miami. Al revisar el vehículo descubrieron varios convertidores catalíticos y una sierra que utilizaron para cortar las piezas robadas.